¿Está pronto ese pedido de disculpas que va a presentar el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y el Poder Judicial? ¿De qué manera se va a hacer eso? En el caso Gelman me refiero. Sí, hay un... eso lo está trabajando la Secretaría, tiene contacto con algunos parlamentarios y es una gestualidad que debe de incluir a los poderes del Estado, sí. Es uno de los requisitos que nos impuso el tribunal que oportunamente falló y tenemos que cumplir.